Hola Pitis, bueno, he ido al mercadillo de Sabadell y he hecho unas compritas y os las quiero enseñar en un vídeo anterior de compras en el mercadillo, a ver, hemos tenido que ir otra vez, fui la semana pasada al mercadillo de Sabadell y hemos tenido que volver porque mi marido se compró unas camisas que os enseñé, ¿vale? y bueno, pues hemos tenido que ir a cambiar una, entonces he hecho unas pequeñas compritas hoy y os las quería enseñar ¿Os acordáis que me compré estas romanas, vale? Bueno, pues una compañera mía de trabajo las vio y le encantaron y entonces me dijo que si iba, pues que le comprara unas, y bueno, he vuelto a comprar otras, 5 euros, igual que las mías y bueno, pues las romanas de mi compañera y luego la misma parada, he visto estas y me han encantado y me las he cogido, mirad, a ver, esperar que saco el papel son de piel, ¿eh? o sea, son una pasada, me encantan estas sí que las voy a llevar para ir a trabajar, las romanas no me acaban de convencer me las he comprado más que nada para este verano y mirad, me he comprado estas, aquí se ve muy alto esto, no esto va en el tobillo, ¿vale? lleva así estas tiras ¿vale? lleva 4 tiras que te coge el pie luego esto te coge el talón y esto va en el tobillo que no sé por qué, aquí se ve súper alto pero no son altas, o sea, es que esto queda así en el tobillo no sé qué os parecerán, pero a mí me han parecido preciosas son súper cómodas ya os digo, es piel piel esta está torcida, pero son así y lo mismo, 5 euros me han costado entonces no he dudado en cogérmelas y... oh, huelen súper bien a cuero y bueno, pues nada, que estoy súper contenta también con estos zapatos luego en la... el otro día en las copritas que hice el domingo pasado en el mismo mercadillo me compré... no, mentira, no los esmaltes me los compré en el mercadillo de Santa Coloma me compré un esmalte verde agua que ya os enseñé en el otro vídeo que si lo queréis ver está en el que vais a ver antes que este de compras de mercadillo me compré este rosa y el verde agua una suscriptora mía me dejó un comentario diciendo que este esmalte que ya lo tenía y que le había salido muy malo deciros que yo he quedado encantada mirad, es que llevo pues... cinco días con este esmalte no me he puesto top guard que yo siempre... muchas veces mis compañeras de trabajo me dicen que cómo es que me dura tanto el esmalte a ver, yo me pongo siempre dos capas de esmalte primero me pongo una dejo que se seque le doy la segunda capa y cuando está seco le pongo una capa de top guard yo uso el de Kiko entonces a mí me duran toda la semana yo me pinto las uñas el domingo y frego pues como... tengo fraiga platos pero bueno, pues que yo sigo tocando agua y friego cosas y limpio cosas o sea que ni uso guantes tampoco, ¿no? entonces no sé si lo vais a poder ver y hoy voy a hacérmelas hoy toca hacérmelas y mirad cómo las llevo o sea, es que se me nota que crece la uña por aquí a veces pero la punta y todo la llevo genial entonces me han encantado estos esmaltes entonces hoy me he vuelto a comprar dos más me he cogido este que le he dicho a mi marido tú ves que es un blanco roto dice sí y yo también veía un blanco roto pero ahora con la luz de casa y luego cuando hemos llegado al coche digo pues es blanco entonces bueno me gusta también un blanco así para el verano y son de la marca Jumbo mirad que los otros que me cogí el rosa es de esta marca y el verde es de otra y la verdad es que me han salido muy buenos o sea, estoy muy contenta por eso he repetido porque me han gustado mucho cubren un montón y no sé, me han gustado entonces me he cogido este blanco y me he cogido este que es un color así new también de la marca Jumbo y bueno cada esmalte vale un euro como veis lleva muchísima cantidad o sea que están súper bien o sea que ya tengo cuatro de esta marca y un euro cada uno luego hemos cambiado la camisa y se ha cogido esta que es de cuadritos azules y blancos y la camisa costó 6 euros luego en una parada que tenían toda la bisutería un euro me he cogido este collar que me ha parecido muy mono mirad a ver si lo podéis ver mirad lleva como unas bolitas muy pequeñitas en negro y luego lleva estas en tonos así caramelo marrones entonces me ha parecido muy mono para ponértelo así y bueno me ha costado un euro o sea que súper bien y cualquiera se queda sin collar y me ha gustado y me ha gustado chicas mirad vale el collar luego hemos ido a la tienda de que venden colonias de la marca Prady que sabéis que son imitaciones yo de la marca Prady la verdad es que me gustan mucho todas las colonias hoy llevo un flequillo me gustan mucho todas las que he probado me han encantado incluso he probado algunas que yo tenía la verdadera como la O de Rochas que tengo la verdadera y tengo la de imitación y es exactamente igual y bueno hemos ido y mi marido se ha cogido la que imita la colonia Invictus de Paco Rabanne que también la hemos usado esta ya y huele genial dura un montón eso sí siempre hemos cogido esta la de la marca Prady porque hay otras imitaciones que el packaging es igual pero que no es de Prady y no son iguales pero estas salen muy bien entonces ha cogido una de Invictus y la otra se ha cogido el agua fresca de Adolfo Domínguez que nos encanta los dos esta colonia y para este tiempo es genial es de hombre claro y bueno se ha cogido estas dos y las dos salen a 5 euros las dos vale y luego se ha cogido la de Jean Paul Gualtier de hombre y yo me he cogido la de mujer y también las dos 5 euros huele súper bien os diré son las 4 de la tarde que estoy grabando este vídeo y en el mercadillo me he echado aquí un poco he llegado me he lavado las manos he hecho la comida acabo de recoger la cocina que acabo de tocar hago a colegía y deciros que aún me huele esto a la colonia o sea duran muchísimo y yo lo que hago es que me he hecho colonia por aquí pero luego cuando ya estoy vestida me he hecho un poquito por la ropa y me dura todo todo el día y la verdad es que estoy encantada os enseño la botella de esta mía que está abierta vale no sé si son 100 mililitros está muy bien y bueno pues esta colonia yo tuve la verdadera hace bastante tiempo me gustó mucho y no sé por qué ayer viendo el anuncio por la tele digo hoy me apetece volver a tenerla entonces nos hemos cogido la de hombre y la de mujer y las dos 5 euros pues estas son las compritas que hemos hecho hoy en el mercadillo de Sabadell ya está más que nada hemos ido a lo de la camisa y bueno he tenido la sorpresa de encontrarme estos zapatos que me chiflan me chiflan me chiflan y ya está chicas espero que os guste como siempre os mando un montón de besos y nos vemos en el próximo vídeo chao pitis chicas 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 ин chicas